Tengo un anuncio muy importante que hacer Mañana a las 11 de la mañana en el Deportivo Anohar juega la final del Futsal Los esperamos a todos en la porra, vestidos de blanco A las 11 de la mañana en el gimnasio de Futsal del Deportivo Amos Noach Amos Don Sonrían, sonrían Tenemos un celular perdido de funda gris y rojo Si es de alguien se pueden acercar acabando, mis cabas Amos Noach Y salud, 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 salud